Buenas tardes mis queridos amigos, una ocasión muy especial, pero esta vez nos encontramos nada más y nada menos que en Puntas de Valdés, ¿no? Bien, perfecto, nos encontramos como tienen ahí por delante una señora, pero una señora que la señora se llama Cristina Méndez, ahí me va a tener que empezar a corregir toda la desinformación que pueda yo tener. Bien, en esta ocasión nos encontramos en un día tan especial como es el Día del Adulto Mayor, el Día Internacional del Adulto Mayor. Bien, Cristina, en esta ocasión tan especial, primero quiero saber de ti, ¿a qué te dedicas específicamente? Bueno, yo soy profe de Educación Física, hace muchos años que trabajo con personas mayores, con adultos mayores, trabajo por la Secretaría Nacional del Deporte y bueno, aparte de ser profesor y mamá de tres niñas hermosas y bueno, me he dedicado hace años a este trabajo que me llena de satisfacción y de gratitud y bueno, por esta causa siempre he tratado de fomentar y de incentivar el deporte en las personas mayores que me parece que es un ámbito de salud que tiene que estar y que bueno, es un poco mi vocación. Vocacionalmente tratar con adultos mayores y algún que otro bebé en el medio. ¿Voy bien? Bien. Porque en algún aspecto también son unos bebés, porque uno llega a cierta edad y después se convierte en un niño. Totalmente. Yo siempre les en bromo les digo que ellos llegan a cierta edad, yo creo que después de los 60 los padres tienen que hacer caso a los hijos, como que se invierten un poco los roles y sí, vuelven un poco a ser niños, viven las actividades de otra manera, son muy receptivos a todo lo que se les proponga, socializan muy bien, sí, es como que una vuelta a la infancia, es cierto. Totalmente. Bien. Ahora contanos, pero que tú no solamente te dedicas al tejo, porque en esta ocasión tú tienes un gorrito que dice Asociación Internacional de Tejo, un entretenimiento para los abuelos muy lindo, espectacular, que ya lo habremos de disfrutar un poquito más. Pero contanos a qué otros deportes y a qué otras actividades tú realizas. Este... ¿Yo como profe o como...? Ah, bien. Porque también hago muchas actividades para mí. ¿Estas curriculares también? Sí, sí. Ah, bueno. El deporte no puede faltar en mi vida, nunca. Vamos por parte, vamos por el área del deporte y a lo que nos convoca en esta ocasión. Bien. Sí, el gorro es de la Asociación Internacional de Tejo, que bueno, estamos vinculados con ellos. Es una... son los que regulan el deporte tejo, porque bueno, no es lo mismo el tejo recreativo que el tejo deportivo, que es lo que estamos fomentando acá. El tejo recreativo, bueno, es el que jugamos, el que vemos jugar en la playa, que bueno, no hay reglas, armamos una canchita, jugamos con las fichas recreativas. Y bueno, el tejo como deporte sí tiene otras características bastante diferentes. Las canchas tienen ciertas dimensiones, tiene reglas, sanciones, penalizaciones, como en todo deporte. Y ahora estamos formándonos como árbitros también, a través de la asociación. Y bueno, ellos han venido en muchas ocasiones a apoyar esta actividad. Aprendimos y estamos aprendiendo de ellos. Y bueno, son un poco nuestros maestros en este deporte. Que bueno, hoy nos convoca el festejo, como tú decías, del Día Internacional del Adulto Mayor. Dentro de la Semana del Corazón también, que estamos promoviendo actividades al aire libre. Y además, la canchita de Puntas de Valdés cumple cinco años. O sea que es un triple festejo, que bueno, bien meritorio para poder estar acá todos reunidos. Con un cierto límite de gente, nos hubiera gustado que fuera mucho más masivo. Pero en esta ocasión nos encontramos con los chicos de Libertad, que también están teniendo clases de tejo en la Plaza de Deportes. Y bueno, en esta ocasión hicimos ese intercambio. Y además, como tú me preguntabas, hace unos años atrás, en el 2014, traje Newcom, que es un volei adaptado para personas mayores. También lo conocí en Argentina y empecé a incursionar un poco en ese deporte acá. Y hoy tenemos un grupo muy numeroso de Newcom, que el sábado tenemos una actividad. También aprovecho para invitarte. Donde, bueno, viene gente de Montevideo y hacemos también un intercambio. Que bueno, que es en suma lo rico que tiene la actividad deportiva, ¿no? Poder, bajo un mismo reglamento, con las mismas condiciones, poder jugar. De alguna manera, son como retos personales, ¿no? Porque, digo, la competencia acá se entiende como esa instancia de ponerse a prueba uno mismo, ¿no? Y más en estas edades, estar demostrándose continuamente de que podemos llegar a más y podemos hacer cosas que algunos nunca se le habían imaginado. Y que bueno, que nunca es tarde para empezar a hacer un deporte y nunca es tarde para proponerse algo en la vida. Yo creo que un poco ese es el resumen de todo lo que me pedías. Totalmente de acuerdo. Es un tema muy largo, precioso también, por cierto. Pero me generaste ahí un par de largas dudas, pero voy a ir despacito. Despacito y por partes, como dice Jack. Bien, la pregunta es bien sencilla. Tejo, que es lo que nos convoca en esta ocasión, y adultos mayores. Hablabas de, debido a la situación de pandemia, también estabas hablando que hay poca gente. Yo no veo tampoco. Pero bueno, para mi criterio, no veo poco, pero contame, más o menos, ¿cuántos usualmente se reúnen o cuántos participan? Porque si tú ves pocos, yo quiero saber más o menos cuántos son. No, lo que te quise decir, o sea, acá el grupo de SID de Punta de Valdés son unas 50 personas más o menos. Hoy debemos andar por las 30 de Punta de Valdés y unas 20 que vinieron de libertad. Pero claro, si esto lo hubiéramos hecho abierto, sería creo que bastante más masivo, porque hubiéramos podido integrar otras localidades, pero bueno, lo hacemos más acotado en ese sentido. Acá practican todo el año. Si está lindo el día y amerita, vienen, juegan, se encuentran, bueno, nos encontramos a tal hora, venimos, jugamos, y en ese ambiente que lo vas a vivir ahora, que es muy extendido, que la idea es esto, la camaradería, el intercambio, bueno, así pasan todo el año. Y en verano hicimos un proyecto en Quillú, que bueno, invitamos a la gente a jugar al Tejo de Ñuco, armamos canchitas, íbamos, y se sumó mucha gente también, y bueno, está bueno, porque la idea es esa, no es solo para personas mayores, ¿no? Es su espacio, lo cuidan, lo tienen, bueno, hoy es como que la reinauguración de la cancha, porque esta cancha la han mejorado, han plantado flores, o sea, la tienen cuidada y linda, y bueno, la idea es eso, que se apropien de los espacios, que puedan vivirlos y disfrutarlos, y bueno, también han compartido, hemos hecho instancias de que ellos comparten con sus nietos, por ejemplo, que vienen y juegan con el nieto, con el hijo, es un deporte integrador. Totalmente, hablábamos de muchos abuelos, ¿cuánto tiene el más chico y cuánto tiene el más grande de esos abuelos? Bueno, el más chico no te sabría decir, hay gente joven que está jugando, pero el más grande tiene 81, es Coralio, es un señor que vive acá enfrente de la canchita, es como que el que está ahí a cargo de abrirla, de cerrarla, que está llamando siempre para decir, bueno, necesitamos un viaje de arena, necesitamos tal cosa, y Coralio es el que también está haciendo el curso de árbitros de Tejo, que hoy va a estar arbitrando acá, y bueno, 81 por decirte algo, pero ha jugado gente de 80 y largos más, y está bueno eso. Me hablabas de la cancha, porque ya veo que estamos a contrarreloj, bien, me contabas de la cancha, vimos que la cancha no tiene paredes, no tiene techo, ¿piensan levantar algún murito, techarla? ¿Cuáles son las ideas que tienen más adelante, a la medida que se vaya pudiendo, obviamente? Claro, sí, yo creo que todos soñamos con un espacio cerrado que nos permita practicar todo el año, ¿no? Es un poco el sueño de cualquier deporte. Si bien es una actividad que está pensada para el aire libre, no vendría mal un techo para los días que está muy bravo el sol. Pero no, la cancha está linda así, estamos en un predio de la canchita de Lleva y Fútbol de Independiente, que ellos nos cedieron este espacio para poder construir estas canchas, que está muy linda también, con el esfuerzo de la gente de acá del pueblo, bueno, de Rulo Pérez, que es un valor acá que ha hecho muchas cosas. Y bueno, creo que así como está esta linda, está disfrutable y siempre se va a querer más, siempre se va a querer mejorar, siempre se va a querer hacerle alguna cosa nueva, porque bueno, cuando las cosas se usan y se disfrutan, está bueno para querer siempre tener algo más prolijo. Pero así como está, te diría que está todo para disfrutar. Totalmente. Y una duda que me va quedando, que no te la iba a dejar pasar, contanos qué es el Ucom. Ah, el Ucom es un volei adaptado para personas mayores. Bueno, te podría hacer una historia larguísima, incluso hace poco que terminamos de escribir un libro de Ucom, que bueno, en breve sale. Ya te voy avisando, lo vamos a querer, aunque tengamos que pagarlo, no importa, pero queremos informarnos más y mejor. Pero en esta vuelta, dentro de lo que pueda, por los tiempos que nos van quedando, ¿cómo se conforma el Ucom? Y entiendo que es principalmente abocado a los adultos mayores. Sí, surgió como un deporte para personas mayores, mayores de 60 años. Incluso se divide en tres categorías. A raíz de que la gente joven empezó a entusiasmarse, a querer jugar, se creó una categoría menor que es más 50, o sea, de 50 para adelante. Se juegan en 50, 60 y 70 años, esas son las categorías. Y bueno, es como el volei convencional, la red, las mismas dimensiones de la cancha, la misma cantidad de jugadores. La diferencia es que es un deporte mixto, juegan varones y mujeres, y que la pelota se toma. No hay golpes, no hay saltos, son solamente lanzamientos. Ese es un resumen de... Bárbaro, bárbaro. Perfecto. Y antes de despedirnos, contanos, ¿cuántos deportes practicas y a los cuales das clases? Porque tengo en la cabeza unos cuantos, pero quiero que me lo digas tú. Bueno, mirá, practicar mi deporte favorito es el volei. Entonces el Ucom fue como una fusión entre las personas mayores, que me encanta el trabajo con personas mayores, y el vole, que es mi deporte favorito. Pero bueno, alguna carrera mountain bike, corro, alguna 8K también. Me gusta salir a andar a caballo los fines de semana, bueno, como actividad recreativa. Y bueno, también tengo una rutina de ejercicios semanales que realizo para mí, porque bueno, hay que también mantenerse, porque los años van pasando factura y bueno, tenemos que estar siempre también predicando con el ejemplo, ¿no? Porque creo que si uno le pide a los demás que sea un tiempito en la semana para hacer actividad física, bueno, tenemos que hablarlo desde la práctica y no desde la teoría. Así que también. Yo también te dije que tengo tres hijas, así que... Las cuales también las tienes muy entretenidas jugando y practicando diferentes áreas deportivas. Todas deportistas también, todas deportistas. Cristina, no te robo más tiempo, porque sé que ya querés ingresar. Así que muchísimas gracias por tus palabras para Radio Raigón. Desde ya, nosotros estamos 100% a las órdenes y dentro de lo que podamos, trataremos de estar este próximo sábado o si no, cuando nos convoquen, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes y es muy importante la presencia de ustedes acá, porque bueno, esto hay que difundirlo, hay que mostrarlo y hay que animar a que más gente se sume. Así que gracias a ustedes. Tú lo acabas de decir muy bien, animar, pero principalmente a los abuelos. Esos abuelos que muchas veces están en la casa, que no saben qué hacer, que se sienten aburridos, cansados, agotados, pero que también puedan ver cómo se puede uno divertir sin importar la edad que se tiene. Muchísimas gracias. A ustedes, que pasen mis gracias. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.